En beneficio de casi 5.000 familias campesinas, se tiene coordinación entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, ello a través del programa SER Mexicano, Sistema de Extensionismo Rural. Con ello, las familias reciben asesoría técnica para mejorar su productividad del campo. Así lo informó Jaime Rodríguez López, delegado estatal de La Zagarpa en el municipio de Uruapan y destacó que en total en Michoacán son 163 los técnicos extensionistas bajo el programa SER Mexicano, de los cuales 79 atienden el área agrícola, 62 al rubro pecuario, 22 al ramo acuícola, de estos en la región Meseta Purépecha que atiende en el distrito 087 que se ubican 53 técnicos especializados en aguacate, 3 en guayaba, 4 en zarzamora, 2 en trucha y 1 a pícola. Refirió que los técnicos extensionistas son seleccionados bajo el examen que tiene un proceso nacional, por lo cual son seleccionados por un comité de nivel federal que elige los mejores para cada sistema producto, pues estas personas deben contribuir al desarrollo regional del campo.